¿Nos estás escuchando? ¿Nos escuchás bien? Ahora sí, sí, se les escucha un poquito... Bajo. ...como distante, pero sí les escucho. Bueno, gusto tenerte acá y bueno, queriendo saber cuál es... Yo creo que toda América por ahí está conmovida por este caso, del que cuenta Juan Pablo, pero sobre todo porque ve las implicancias que puede tener un caso de estos tratado por la televisión y por el periodismo, ¿no? Bueno, sí, sí me escucha, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, sí, definitivamente la parte de lo que es farándula de policiales está bastante movida aquí en el país precisamente por este caso, ¿no? Y que le ha dado, digamos, un giro a todo lo que es televisión dentro de nuestro país en este momento. Ayer le brindó Beto Ortiz una conferencia de prensa, ¿no? Y manifestaron... manifestaron tanto el conductor como los productores de este ciclo que van a seguir con el programa, no se va a levantar y no van a cambiar ningún, digamos, sistema de cómo es el juego. Bueno, sí, es que definitivamente, claro, definitivamente han habido algunas quejas básicamente de televidentes ante una institución nacional como es la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Y bueno, el día de ayer en conferencia se mencionó la gerenda de Televisión de prensa que tiene Susana Humbert, la señora Susana Humbert, que declaró que definitivamente el formato no va a cambiar, el programa no va a cambiar y va a seguir emitiéndose. Y es que definitivamente aquí, y lo destacaba el propio conductor de Héctor Ortiz, se está utilizando el programa en una especie de cargamontón y todo el mundo rajándose las vestiduras cuando hay un trasfondo un poco más fuerte, ¿no? El, hay toda una, este, hay toda una posible, una presunta más fiel, porque además este muchacho estaba, estaba siendo, está siendo investigado por, por ejemplo, el genetismo, ¿no? Es decir, hay todo un trasfondo mucho más allá del programa. El programa en sí, tal vez, pues si pudiéramos que cuestionarle algún, algún tema del programa, es el tal vez no hacer una evaluación psicológica de todos los participantes, si bien, digo, de todas las personas implicadas, porque si bien la franquicia internacional, que fue lo que se reveló el de ayer, la franquicia internacional solamente implica o exige la evaluación psicológica del participante, más no de, más no de las otras personas que estaban ahí, es decir, el potencial asesino de esta desafortunada muchacha. Entonces definitivamente el, el tema no es el formato, sino el tema es la sobreexposición de personas, como, 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 lo, 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 lo convertíamos ahí en la conferencia de prensa, la sobreexposición de personas emocionalmente no preparadas, emocionalmente no, no listas a, a, a una carga mediana, tal que terminan puestos, no tienen una contención psicológica, digamos. Claro, apuñalando, matando, entonces, bien, aquí en, en el Perú existe mucho este tema, este nemesis, el rating de la competencia por el rating, y hay una cosa que es cierta, el programa, el programa del valor de la verdad venía siendo el líder en su horario, y muchos, o sea, ese es lo gracioso, y eso fue mencionado por otro conductor, la mayoría de otros programas lo parodiaban, reproducían secuencias del valor de la verdad, imitaban el valor de la verdad, y son, tal vez, estos mismos programas, o muchos programas, los que a su vez han salido a decir, no, ese programa debe cerrarse, y arrajarse la vestida, cuando muchos de estos programas eran también los que lo promovían, es decir, estamos hablando de, de que lo cuestionable no viene, o sea, del programa, porque un programa de televisión, vamos, este formato internacional se ha hecho en, creo que 60 países, y, y no es el tema del programa, sino la sobre exposición de personas no listas, no preparadas, tal vez una investigación más exhaustiva, ¿no? Y sobre todo, tal vez, y esto, esto, esto se mencionó también en la conferencia, y creo que debemos tomar conciencia todos, esta pobre muchacha llegó al programa a contar una verdad, a mencionar que tal vez estaba siendo víctima de algo mucho más grande, como una red de constitución, tal vez deseaba dejar una vida que no le gustaba, una vida, digamos, de sexo, de dinero, etcétera, no, de sexo por dinero, etcétera, y nadie supo escucharlo, ¿no? Se quedó en el cheque, se quedó en el premio, muchas gracias. Te hago una pregunta, Álvaro, Adrián te habla aquí en el programa, ¿cómo fueron las repercusiones después de todo lo que dijo la producción y el conductor del programa con respecto a que va a seguir adelante todo esto? Bueno, la repercusión, definitivamente, antes de que la, antes de que se hiciera, de que se revelara eso, del programa, contendía que vamos a seguir, hubo muchas editoriales, muchas columnas de opinión en donde se titulaba, o se hacía un poco el tema, el horror de la verdad, y satanizando un tanto, y satanizando un tanto el programa. Luego, la sociedad, la Asociación Nacional de Anunciantes, el ANDA aquí en el Perú, se pronunció, y mencionó que este caso era netamente policial, y que no intervendría en el programa, porque el caso era netamente policial, no tenía, o no pasaba tanto por el programa de televisión. Y, bueno, después de esto, la gerenta de televisión, y ahí en la conferencia de prensa, el señor José López, mencionó además que no, que si bien, claro, el caso fue fuerte, les chocó, y a ellos como equipo de trabajo, a Beto como periodista, y a todo el equipo, les hizo cuestionar sus lineamientos por un momento, o la posibilidad de seguir o no seguir, definitivamente hicieron continuar porque el programa de televisión tiene un formato internacional, tiene un lineamiento por este tema, ¿no? Ellos no consideran que el programa sea la causa directa, o sea, ellos, claro, o sea, el programa no es la causa directa del fallecimiento del asesinato de esta persona. Bueno. Bueno, Álvaro, sí, completísimo el informe y las últimas novedades con respecto a este caso que conmueve no solo a Perú, sino a todo el mundo y a países limítrofes, por eso tenemos contactado para que nos comente las últimas novedades. Muchísimas gracias, Álvaro, hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, Álvaro, así que, bueno, muy bien este informe todo este... Bueno, pese a todo, nadie se imaginaba que iba a pasar esto, pero bueno, el programa va a continuar en pantalla y vamos a ver cómo sigue la historia y a partir de ahora también la gente que se anima a confesar, ¿no? A lo que se puede desatar y que tengan contención psicológica sobre todos los participantes que van a querer estar en este ciclo. Perfecto, enseguida vamos a seguir con el espectáculo. Mucho más. Nos vamos rápidamente conviviendo.